El pasado martes día 20 ha fallecido una persona, ha fallecido un trabajador, un vecino de Baracaldo de 52 años, mientras trabajaba en la biblioteca de la Universidad del País Vasco en Leyoa. Al ceder uno de los cristales cayó al vacío sin medidas de seguridad. Es una nueva muerte obrera y tenemos que decir que ninguna sociedad, ni la vasca, ni ninguna que se diga libre o democrática o avanzada, puede permitirse este precio, el de la sangre de una persona por ir a trabajar. ¿Cómo se mata un trabajador? Se mata con precariedad, con eventualidad, con reformas laborales, con horas extraordinarias, con agotadoras jornadas de trabajo. Queremos trasladar nuestro cariño y nuestra solidaridad a la familia de esta persona, de este vecino de Baracaldo. Y tenemos que decir que no se puede permitir que para que unos se llenen los bolsillos, otra gente tenga que morir por causa del trabajo. Estamos aquí para mostrar nuestra solidaridad con estas personas y para denunciar a los culpables de estas situaciones.